Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos Contados nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahogado Aguantamos el latigazo que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el comer ¡Gracias!